¡Hola familia! ¡Hola cocinólogos y cocinólogas! Yo soy Daniel Colino Y yo soy Estela Bienvenidos a un nuevo programa, hoy tenemos un capítulo apasionante y además hay una historia detrás de esta cocina, ¿verdad? Sí, hay una historia súper especial porque son unos clientes que afortunadamente es la tercera vez que confían en nosotros para hacer su cocina realidad Pero todavía vamos a ir un poco más lejos Estela, ¿cómo se ha gestado este proyecto? Bueno, pues por diversos motivos entre la pandemia y sus trabajos son clientes que están súper ocupados y todos los proyectos y las citas que hemos tenido con ellos han sido a través de videollamada O sea, que hoy vamos a ver un proyecto que se ha diseñado todo a través de videollamada y que nuestros clientes no han pasado ni por el estudio Ellos solo han tenido que decirme qué necesitan y nosotros lo hemos hecho realidad Oye, estoy deseando ver este proyecto y sobre todo compartirlo con todos vosotros Así que ni os mováis porque arrancamos Mucho vamos a disfrutar enseñándoos este súper proyecto que como decíamos al principio se ha hecho completamente todo a través de videollamada de una forma online Y es que quiero que sepas que si nadie da con el diseño que te gusta el que te enamora ese diseño que quieres tener con un estilo CJR quiero que sepas que todo nuestro equipo y yo te podemos echar una mano Te he dejado abajo en el primer comentario toda la información y clicando allí en esa tarjeta te explico de qué se trata el video proyecto en un video perfectamente Nuestros clientes nos agradecían al principio que desde aquí quiero darles las gracias por permitirnos grabar y fotografiar esta preciosa cocina que recordaban aquellas videollamadas en las que les mostramos el proyecto y sin duda alguna nos confirmaban lo real que era y lo contentos que están con el resultado Realmente todavía faltan algunos ajustes queda el aire acondicionado, la televisión quedan 4, 4 detalles pero eso no va a impedir que os enseñemos este proyecto al completo Hoy estamos grabando en una vivienda unifamiliar unos 380 metros aproximadamente dividido en dos plantas pero no creas que en su configuración inicial tenía una cocina de estas dimensiones nos contaban nuestros clientes que tuvieron que unir hasta 3 estancias en esta planta baja para conseguir este espacio tan grande y es que no estoy hablando de unas medidas cualquiera quiero contarte que estamos en una cocina que mide 10 metros con 23 centímetros de lado a lado y 3 metros con 40 de ancho Así es, aparte de la magnitud del proyecto hay tres cosas que tenían muy claras lo primero venían de dos cocinas total white y en esta querían cambiar un poquito el estilo como veis es una decoración nórdica en ella predominan tres aspectos el primero la luz y si es natural muchísimo mejor el segundo por supuesto el color blanco se utiliza porque en los países escandinavos escasea la luz y el blanco hace dar la sensación de muchísima más claridad y el tercer aspecto a tener en cuenta en esta decoración aparte de la sencillez sería la madera que le aporta ese toque cálido utilizándolo en el suelo en la isla o incluso en las puertas mucho me gusta a mí este aspecto nórdico tiene razón es tan cálido tan familiar das ganas de estar aquí ¿qué configuración hemos elegido para este proyecto? muebles bajos 78 centímetros con una pata de 10 centímetros torres en 2 metros 22 también con una pata de 10 centímetros y más novedades y sorpresas que irás viendo a través de este vídeo así que ni te muevas porque ahora sí que sí arrancamos una de las cosas que más ilusión me hizo a la hora de poder diseñar de nuevo esta cocina junto a ellos fue la posibilidad de crear una gran isla central como protagonista en la que las medidas son de 4,72 por 1,16 de ancho el material elegido por nuestros clientes fue Silestone en este caso el modelo Desert Silver y otro de los puntos en los que rompimos todos los cánones de estándar fue utilizar una encimera de grosor 4 en lugar del típico de 2 claro con una isla tan grande teníamos la posibilidad de integrar un nuevo electrodoméstico un electrodoméstico a mayores te estoy hablando del tepanyaki que es una plancha casi profesional utilizando el metal directamente podemos cocinar en ellas carnes, pescados y verduras y créeme que le deja un sabor ideal pero si no te apetece utilizar el tepanyaki hemos también instalado una gran placa de inducción de 80 centímetros con 5 fuegos para tener la posibilidad de cocinar y me decías que hemos utilizado una encimera preciosa de Silestone no solo como encimera ¿verdad? no al tener una encimera con estas características vimos una oportunidad perfecta para terminar los costados en el mismo material y con el mismo grosor y es que estos costados en Silestone cuando bajan como dice Estela 4 centímetros le dan una robustez a esta isla preciosa algo que nos gustó mucho también fue colocar estos grandes cuberteros de máxima profundidad hasta 73 centímetros de profundidad recuerda que la mayoría de los cuberteros terminan aquí le hemos dado 17 centímetros más de profundidad y claro piénsalo en una dos y tres gavetas de un metro es súper importante esta profundidad también hemos incorporado un mueble bajo fregadero de 100 centímetros terminando así con un lavavajillas de integración aprovechando las medidas tan impresionantes que tenía esta isla no podíamos perder la oportunidad de crear una zona de office para esta familia en la que poder desayunar compartir un ratito de charla o incluso disfrutar de las delicias del chef cuando la diseñamos tuvimos que tener en cuenta un factor súper importante como es la campana y la iluminación haciendo un revestimiento de la misma medida que la isla quiero Dani que por favor nos expliques cómo en plano se creó y se ideó toda esta estructura este modelo de campana todas las campanas que van en el techo llevan en la parte superior unos motores que son los que hacen la extracción hacia el exterior tuvimos que descolgar esta pieza de 22 centímetros y aprovechando como bien dices se hizo toda la iluminación perimetral se pusieron también tres focos para dar servicio a la barra y dos lámparas decorativas y así se ha creado este espacio tan bonito en el diseño de este proyecto se pensaron dos zonas de torres quiero explicaros la primera y comenzamos por un despensero de ancho 60 centímetros para abrirlo utilizamos las golas verticales y es que qué importante es lo decimos en todos los programas si puedes deja siempre cajones interiores será mucho más sencillo acceder a todos los alimentos que tengas en el interior y hablando de cajones quiero enseñarte la apertura de los cajones que están debajo del horno simplemente pulsando la gaveta sale hacia afuera recogemos lo que necesitamos y empujando cierra automáticamente sí y otro de los deseos que tenían nuestros clientes para su futura cocina era por favor quiero tener un horno de grandes dimensiones en este caso es de 90 centímetros de ancho y como característica Dani cuando entré me dijeron que entran dos pizzas en la misma bandeja para darle servicio a la parte superior utilizamos un herraje normalmente que no utilizamos en el resto de proyectos que es un herraje que se abre hacia arriba al utilizar la puerta abatible no molesta cuando está abierta podemos recoger lo que necesitamos y cierra automáticamente siguiendo esa simetría 60 centímetros 90 para el horno y la última torre también en 60 centímetros microondas y cafetera y también nos dicen nuestros clientes que por la mañana hay un olor tan rico a café que da gusto estar aquí me lo puedo imaginar otro complemento que no puede faltar en un proyecto de este tipo es cuando la encimera viene como protagonista asumir el mismo frente del mismo material esta encimera tiene una beta muy sutil y la hemos sabido acompañar durante todo el frente y otra característica era que nos pedían dos zonas de agua en la que la más grande que es la del fregadero de 70 estaría en la zona de trabajo muy cerquita de la placa y de nuestro tepanyaki y la otra estaría en el frente aprovechando el escurreplato importantísimo este tipo de proyectos en los que no se utiliza ni un solo azulejo y también siempre que planteamos una isla hablamos de los pasos hemos dejado un metro de paso acompañando esta isla tenemos en el frente donde la zona pequeña de aguas tres grandes gavetas de un metro pero ¿sabes lo que es también súper importante en un proyecto de cocina? sin duda las tomas de corriente como se incorporó todo el aplacado en el mismo material de la címera hemos dejado dos tomas de corriente dobles en cada esquina con esto esta familia tiene siempre servicio para conectar cualquier pequeño electrodoméstico como buenos fans de la simetría que somos no podíamos perder la oportunidad de aprovechar que la parte inferior es 100, 100 y 100 para hacer lo mismo en la parte superior utilizando tres armarios de un metro de ancho como queríamos volver a introducir esa madera para volver a recuperar la decoración nórdica en este proyecto tanto el interior de las vitrinas como la parte central de este mueble son en madera fresno y no veo mejor oportunidad de poder explicar la diferencia entre la apertura del mueble plegable y la apertura del mueble abatible quiero explicártelo porque en el interior está la clave abrimos el mueble plegable y encontramos que tiene un piso fijo y dos estantes regulables completamente en altura ¿cuál es la diferencia con el mueble abatible? no lo puedo abrir pero te lo voy a explicar aprovechando que las vitrinas son transparentes con el cerrado son dos módulos independientes por lo tanto este piso y este piso no se pueden regular en la altura las que sí se pueden regular en la altura son los estantes y no te olvides de lo cómodo que es siempre nuestro tirador interior para poder cerrar estos muebles sin tener que manchar las puertas quisimos hacer una parte central importante pero también juntar dos bloques de columnas a ambos lados para ello hemos utilizado una columna de 60 un conservador y un frigorífico haciendo así un conjunto de side by side de 120 centímetros de ancho muchas veces nos preguntan ¿cuál es la mejor fórmula para introducir el frigorífico? si tienes espacio desde luego el side by side es lo que mejor te va a resolver a la hora de separar alimentos y tener un acceso muy fácil y como bien decía Estela siguiendo esa simetría colocamos un último despensero también de 60 centímetros con la misma filosofía de cajones interiores que hemos utilizado en el que acabamos de ver más atrás así es Dani ha sido un placer poder volver a retomar el proyecto con estos clientes que hayan confiado en nosotros de nuevo no nos puede hacer más ilusión así que desde aquí les mando un beso y estoy eternamente agradecida yo he disfrutado muchísimo enseñándole a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas este proyecto contigo ha sido muy bonito descubrir todas las diferencias y como es el estilo nórdico en profundidad así que ahora os vamos a dejar con unas imágenes a todo detalle de este proyecto y si quieres terminar con una sonrisa te recomiendo que esperes hasta las tomas falsas ha sido un placer presentarte este proyecto yo soy Daniel Colino y yo soy Estela y nos vemos en el próximo vídeo adiós y yo soy Estela hoy tenemos bienvenidas o no se puede hacer un proyecto de cocina a través de videollamada claro que se puede claro que se puede nos lo cuentas estamos encantados de liderar el proyecto no perdón Timera de Silestone de Serserve de miércoles esta isla es principalmente la pero estas vigas no están aquí o sea está claro descolgar esta pieza sério